Un bálsamo a mis heridas, la mujer que me hizo y el hombre que me hicieron, eso es un bálsamo a todo lo que hicieron, a todo lo que trabajaron, a todo lo que lograron, es para ellos, en verdad, esto me reconforta, porque había algo que me dolía mucho, un mes redondo para el negocio traumado, porque vamos bien, somos la de una más complicada, les guste, les parezca, ganar es ganar, a final del día. Recieros, habla mucho de las jerarquías en la lucha libre, hoy ya nos están respetando, porque hoy son ustedes parte de esas jerarquías. Se respetó, se respetó mucho tiempo, porque estábamos un escalón abajo, hoy, les guste o no, estamos un escalón, junto a Saicom, Alia Park, y no hay más. Señores y señores, el negocio traumado subió de nivel, y hoy sí, llámenos estrellas, figuras, como quieran, porque hoy la gente compra un boleto por venir a vernos. ¿Ya están en la mesa de los grandes sentados? Ya, ya comemos ahí, de verdad, muchas veces lo vimos, yo crecí con muchos grandes, con uno en mi casa, era difícil sentarse a comer con gente de mucha jerarquía. Respetar es respetar, pero hoy no lo ganamos. Señores, el negocio traumado está para esto y para más. ¿Presero, Saico puede ser el hombre que te haga crecer de nuevo el cabello para buscar una lucha de apuestas? Posiblemente, pero me gusta más de rompe y rasga, de rompe y rasga, porque la gente saca resultados, yo quiero luchas así. Señores, hoy el resultado era Elia Park, o Saico ganador, se la llevó el negocio traumado, así que rompimos la quiniela. Presero menos de 50 días de este 2024 y el negocio va con todo. Somos la duda más complicada, de verdad, no es broma, somos los cabrones que crecimos, que nos forjamos a una vieja unzanza, y esto es el resultado. Saico, Clau y Elia Park estarían haciendo pareja para enfrentarse a ustedes, que tanto representa que dicen que ellos unir fuerzas para medirse a los negociantes. Alimentan el ego, siempre crecimos con la adversidad, el negocio creció ante el no, y que hoy dos potencias o dos figuras se unan para acabarnos, es un halago. De verdad, hoy la estrella de triple A, la estrella que va, que está de los independientes, contra la aduana más complicada, las estrellas más frescas. Gracias a ustedes, de verdad, somos la aduana más complicada, y ganar es ganar, señores. Desde Woskin, la casa, la verdadera casa de los independientes, somos los reyes hoy, y volvimos a hacer historia. Y le ponen que nunca gané un fil, pero sí, mira, el rey de los independientes, por favor. Gracias, gracias. Te faltaron 10 boletos. Chingada, madre. 20, güey, no te vayas a hacer. Saico, saico, saico. ¡Qué, lo quiero, papi! ¡Gañar a la escena! ¡Sí, no te preocupes! Yo te voy a quitar, el 21 de junio, te veo aquí mismo en la arena, San Juan Banditlán, y ya lo sabes, sé de su calidad luchística, pero ¿saben qué? La potencia mundial de la lucha libre va por esa copa. Así que prepárate, ofrecio. Prepárate. Que no te hagas a mi, a mi, a mi, a mi. La gana de Triple A me está pidiendo un reto por la copa. Déjame, le pido permiso al presidente a ver si la puedo apostar. ¿Qué tal que me dicen que no? Ya saben, no, luego las quitan. Espero no me la quiten hoy, ¿eh? Porque hoy la voy a poner en un lugar bien especial. Saico, cuando quieras, papá. Aquí, mira, acá bate este pechote, papi. Aquí, mira, acá te voy a poner en un lugar bien especial.